Mi nombre es Luis Antonio Bópez García, pertenezco a la Universidad de Abierta y Adistencia de México. El día de hoy nos encontramos en el escuadrón de rescate de médicas para hablar del equipo de atención personal en caso de pacientes COVID. Adicionalmente a la forma en que se trasladan los pacientes en la cápsula con oxígeno suplementario y algunas medidas de precaución, nosotros también tenemos que tomar parte de esta situación y utilizar el equipo adecuado. Una vez que nosotros llegamos al servicio de emergencias, el equipo que nosotros vamos a utilizar tiene que ser muy específico. Se compone de diferentes partes. De primera instancia un traje Tyvek, que es un dispositivo que nos va a cubrir todo el uniforme de cabeza a pies para evitar contaminarnos. Con esto también viene un poco de botas, las cuales vamos a utilizar en los zapatos, para evitar que las suelas puedan contaminar si es que hay virus en las zonas donde nosotros vamos a pisar. Las mascarillas N95 van a depender de la fabricación ya sea europea o americana, pero básicamente es una mascarilla que va a evitar que las partículas de aerosol que saca el paciente de la exhalación, la tos o el estornudo, puedan ingresar hacia nosotros con este tipo de dispositivos. Podemos utilizar también, a lo mejor un uso de boca sencillo en la parte exterior de la N95, para garantizar un poco la absorción del aerosol y no respire. Guantes de látex, preferentemente del tamaño de la mano del paramédico. Gobles que deben ser completamente sellados, para poder ingresar hacia las zonas donde está el paciente y tener menor contacto con la cantidad de aerosol, así como una mascarilla cárita. Esto es una protección adicional, en el caso de los aerosoles, donde el paciente pueda torcer a esto o no dar, antes de que nosotros debilicemos a la cápsula para el traslado de agua. Una vez que hemos terminado el servicio, es necesario retirarnos el equipo o la asistencia de una persona que nos pueda ayudar. Si el personal paramédico no se sabe quitar el equipo o se lo quita de manera errónea, se puede sostener. Es más riesgoso que el paciente se contamine en este momento, a que cuando lo aslada a pacientes por COVID. ¿Cómo lo vamos a hacer? La persona que nos va a asistir, nos va a dar alcohol gel, y vamos a realizar nuestro lavado de manos durante 30 segundos, para sanitar los guantes de este en algún momento, tuve contacto con una superficie que tuviera COVID. Lo primero que voy a hacer es retirarse la careta. Todos los movimientos que vamos a realizar a partir de este momento, deben de ser lentos, para evitar el aerosol, si es que el servicio en ninguna superficie de nuestro traje. La mascarilla se debe de ir directamente a una salubación con un colorito, para poderse desalientizar. En este momento la vamos a poner, y reclinando que es una tina con salubación con un colorito. Nuevamente vamos a utilizar un sol piel. Lo segundo que voy a hacer es retirar el gorrito. El gorrito se va a tomar de la parte superior, inclinándonos levemente hacia delante, haciéndolo hacia atrás, evitando que en algún momento pueda tener contacto con la cara. Posteriormente voy a tomar mucho cuidado, espacio, voy a bajar el traje, y debe de quedar la parte externa, siempre viendo hacia nosotros. Y luego vamos a dejar el rollo. Se toman por la parte interna, y se deposita. Y lo primero que voy a retirar son los gorris. Se retiran, inclinándose hacia delante, tomando el goble, y se debe de colocar en la posición de pulgarito. Se va a retirar la herida de 5, tomando siempre de las cuerdas, hasta que están en la cara. Llega hacia delante, y se deposita el agua. Y por último se retiran los guantes. Este lo podemos usar con una técnica que se llama técnica, que es lo que voy a hacer, dejarle un guante, dejo dedo y hice y medio en la parte limpia, y una vez que está la parte limpia, puedo tomar el otro guante, y retirarlo de la misma forma. Podemos pasar a un área, a tomar las cosas, a beber agua. ¡Gracias!